...en la fiesta de ustedes, tres puntos sería un exitazo, exitazo. Tú que puedan hacer en su debut y teniendo en cuenta que hay un monstruo, no un programa de entretenimiento, sino un monstruo ahí en Canal 4 que es el Fondo del Silví, ¿quieres un número para el titular? Te lo doy. Más de tres puntos va a ser un milagro, de verdad. Si en ese horario ahorita hay uno, sería triplicarlo. en realidad, miren, las audiencias por mi experiencia, tengo 7 años haciendo un programa diario las audiencias primero se tienen que conocer yo conozco mucho a las audiencias a las 8 de la noche, tengo que comenzar a conocer a las audiencias a las 8 de la noche y luego las audiencias se construyen, es un proceso muy largo es un proceso muy largo porque ellos se tienen que construir a mí y yo a ellos entonces eso implica un trabajo muy largo, lo que si les puedo decir es que ni por parte del canal, ni por parte de ninguna de las personas que me han contratado, ha habido una presión por un número de rating, lo que se quiere hacer es un programa que tenga calidad y si vamos a hacer algún sacrificio no va a ser el de la calidad prefiero sacrificar un poco de rating y tener una buena calidad porque a la larga vamos a usar una frase de Ana García el rey que llega solo no sé yo creo que Magali si ve algo que está mal en el programa me lo va a decir de todas de todas yo les llevo mucho perigo mucho respeto aunque parezca increíble a todos ustedes porque me parece que digamos en su y en su estilo se han escuchado mucho y la ha pasado mucho que se conozca mutuamente y que vaya creciendo un año por lo que y ahí le votarán porque termino el contrato yo no lo creo porque digamos las dos son señales entonces si te vengan el 13 porque no te vas a ver en el 9 si te vengan el 9 por lo que hay en el 13 claro pero el 9 tiene no es que no hay señales mágicas explicaba el señor Martillo hay buenas buenas series buenos programas malos programas hay programas que funcionan los programas no funcionan a veces es una propuesta muy interesante y la gente no te sigue pero el envase que es el canal no es el que te va a dar la verdad yo le tengo fe a cualquier a cualquier canal que te permita que te comuniques con el cómic sea el twitter sea el radio sea el periódico digamos que tienes el canal para comunicarte y la audiencia que tú estás comunicando y te sigue ha logrado esto